Me llamaron tierra seca, sí, y me dijeron tú no vas a producir Oh, con mi alma quebrantada al altar me dirigí No soy a Dios, pero mi corazón sí Como la vara de Aarón en el altar reverdeció Tú reverdecerás, reverdecerás Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó Reverdecerás, reverdecerás